vamos a seguir un poquito más otro seguimos en directito dame una pista que no entiendo que hice el ángulo tío quizás puede ayudarte donde el calor derrite las piedras y también los aventuros me imagino que sea la zona esta que está en ebullición el magma esta nota mágica espera tengo ya todas las mejores así que el inframundo vale perfecto mira tengo tengo para coger todos los el inframundo y riscos avasadores bueno vamos a ver por dónde podemos entrar así que vamos a darle seguimos un poco más a ver si en 30 minutillos más mira ahí arriba si puede ser bueno así conseguimos esta nota y dejamos en directo ¿dónde estoy? bueno estoy ahí vale necesito ir tiquitino ahí no necesito ir de inframundo tío ¿dónde estoy? ¿cómo llevo el inframundo? porque esto no es el inframundo tengo que tener acceso directo al inframundo en algún lado ya está en el inframundo estoy convencido pero aquí llego aquí el pantano y del pantano llegaba las pero de aquí no llego el inframundo no estoy desmergiendo ¿y el inframundo? ¿cómo cojones he llegado? ¿cómo llego? pueden ser los hermanos los que me metan yo creo que son los hermanos los que me dan una paliza y me mandan para allá vamos a ver si es verdad no mis dudas pero bueno no tendré que ir en tengo que ir en el pasado que es cuando están y cuando están fortotes y me castigan me mandan hacia el infinito y más allá bueno eso ahora pero se estrecha si se estrecha esto pasa cuando lo hagas todo rápido y mal afuera ah estos dos son los que me mandan ¿y este? estos espero que me manden al creo que me mandan al de un viaje al inframundo igual estoy en el lugar pero bueno por ahí he plantado algo y debería de cogerlo yo creo bueno ya lo cogí vaya no lo sé no me mandan los riscos tengo que coger mal al inframundo la madre lo trajo pues no no era aquí ¿cómo voy al inframundo? no me acuerdo supuestamente de los riscos abrasadores pero ¿por dónde? igual puedo pasar ahora esto aquí hay lava que bueno perfecto lava suelo a ver si lo adivino te llamas Pido ese soy yo ¿cómo te acercaste tanto al inframundo si no soportas el fuego? quiero ir a verla a ti de verdad no me acuerdo pero tengo que volver a mi puesto de trabajo gracias por sacarme del shock ahora pues ya estamos normal vale bien esto perfecto y encima nos caerán estalagmitas estalagmitas bueno creo que ya ha llegado ya estoy en el inframundo vale vale bueno pues vamos allá vamos a ver si los programos pero esto ¿a dónde me llevará esto? pregunto estas son las que no consigo hacer nunca que no sé a dónde voy por cierto pero bueno vale hay un tío vale ¿para qué me viene hasta aquí? pregunto al millón ¿para coger qué? si esto ya no me sirve si esto ya estoy a full espera que mira esto vale hay que volverse venga alegría para el cuerpo ¿y ahora? ¿a esto me la meto? ah sí también ah vale wow qué suerte anda que follaría ni tan mal no ya era demasiado bueno ya la hemos cogido ya vale una pena y ahora hay que bajar no lo sé sí parece que sí bien bien mmm como que vemos a esa por arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué suerte la mía! Bueno, 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 y tal mal Ahora seguimos Pues bien por aquí, así que vamos a usar el traje Derecha, derecha y arriba, vale Estos desaparecerán, ¿no? Ahora Llegaremos Sí Ay, si puedo ir por la lava corriendo, lo pienso No, pero no quiero hacer esto, yo quiero coger las dos que están arriba Así que venga, para arriba Coño, me pincho Y va a salir, se está corriendo ahí como un No, 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 no Vale, ¿y ahora qué? Ahora tengo que venir Mal Oh, chaval Tengo otro espacio temporal, yo creo Porque están las dos puertas cerradas Y ahí no hay para cambiar Y ahí no llego Así que tengo que volver Ahora, vamos a volver Una pena, pero hay que poder No sé, que es el buen Ahí va Bueno, se cae ahí rápidamente Vale Oh, qué suerte Oh, no Me quedo enganchado Con un día que me he hecho dudas ¿Dónde estoy? Aquí Yo no me encuentro Uh, qué lejos Vamos a bajar rápido Tengo que ver Si te cabe aquí Un mundo más cerca Vamos a bajar este Que está más cerca Por si no Lo pasamos A la primera Vamos Vamos Para abajo Vamos 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 Bien 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 ¡Gracias por ver! 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 Pim, 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 pim. Hola, toma ahí un baño termal que me acaba de pegar. ¿Cómo cojones los cojo, tío? Va, me salgo rápido. Ahora. Vamos. Oh, pues. Buenas, Everkill. Guapo, guapo. Lo tengo ahí un poco abandonado porque me quedo un poco atascado, pero está muy guapo. Me dedique. Pasate que hay carolas, está muy bien. Bueno, yo creo que llego, sí, llego, sí. Tengo vida aquí, vale, bien. Tengo que subir. Pero, tengo que cambiar. Vamos a verlo. Lo que pasó antes igual. No. A ver, y ahora. A por aquí. No, pero por aquí no. Va. Pues la verdad que tienes horas con esos dos, con el WoW y con el Ravager, sí, sí. Pero muchas, además. Bueno, tú juegas al Ravager y cuando llegues a donde yo estoy, que no estoy muy lejos, ya te pediré consejos. No, 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 no. ah, pues igual igual que ah, claro, no lo he visto que tonto soy, ya está no tenía que venir el pasado ni leches eh, pero esto y esto esto, 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 ¿qué hago ahí? ¿dónde estoy? vale, vale, ya lo he visto joder, yo pensaba que tenía que ir del pasado pero que va, tenía que hacerlo así como Dios manda vale ¿qué hago con esto? no entiendo, no entiendo igual tengo que dar las cuatro este, el de Messenger que estoy jugando el 30 de agosto salió es un juegazo, eh 16,75 creo, es un juegazo no sé cómo pasa esto sinceramente pero ¿por qué me caigo, tío? se estaba corriendo tendría que dar las cuatro no lo veo, no lo veo ese sello hostia, no come siempre igual, tío si puedo coger un poco de vida no, va a ser que no pero, no entiendo, tío cómo cogerlo vamos no sí, pero no el Death Cells es un es un roguelike no te puedo dar la vuelta sí y y esto tiene que ver este no es este podría ser Metroidvania básicamente sí porque al final coges mejoras vas por un lado cambias es un juego de plataformas se parece mucho al bueno te queda a las cuatro yo creo no sé si conocéis el Celeste Celeste es un juego de plataformas de una chavalilla que tiene que subir una montaña más estilo estilos al final es un juego plataformero ah, vale pam, pam, pam ah, vale no tengo que abrirlas simplemente tengo que ah, vale ya lo he visto me tengo que ayudarlas para subir vale 18 tres, macho bueno toda aventura en general no casi me faltaba ah, bueno yo eso a mí eso no me poco me gana el poco su bueno de hecho ningún juego creo que me gana será por paciencia macho a ver, ya está no, ya está no coño 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 yo le había dado un golpe saltaba y ya estaba Crash Bandicoot mira, ese no he jugado no es nada de mis juegos es de mi época de mi época eh pero no no, ya está esto ya está hecho bueno, eso creo no lo conseguiremos va a pasar el juego con 300 muertes me fastidia pero bueno que lo voy a hacer me lo voy a pasar eso está claro es un dato complicado coño mira ahí tengo que romper para bajar al siguiente nivel y como bajo al siguiente nivel que gran pregunta como bajo al siguiente nivel no voy a repetirlo pero no pues tengo que ver hacerlo nada este va a ser imposible esto es que me va a costar me va a costar el doble muerto es las que llevaba que mira que llevaba no llego mierda 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 ah bueno lo que es ahí bueno, está mal pero el tema es que si llego no, no te pares coño el tema es que como cojones tengo que ir tengo que ir volando hostia es que no va a ser no hay tiempo material bueno, sí está así está así o sea, está claro tengo que romper esas piedras que hay abajo no hay tiempo material para un manco como yo mierda ha saltado 242 veces muerto ya sabía yo ahora tengo que esperar que se aleje más para llegar volando justo en el momento lo será ahora ¿y por qué no se parte? no entiendo ahí va hay igual tengo que ser coño pues no sé cómo se hace ni idea pues no ahora no pienso esas paredes igual tengo que venir no va va como quiere yo creo que no tengo que hacerlo más tío pues haces algo por aquí pero ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? eso digo yo tengo que ir del futuro ¿y cómo vengo del futuro? no se ha ido ¿qué se va a ir? ¿qué se va a ir? ¿qué se va a ir? tengo que ir como el modo de futuro pregunta así por curiosidad ahora esto saltará a ver ¿iking o ¿no ? ? ¿ driver ¿sabes? ¿no no sé cómo hacerlo espera tendré que hacer ese paseo no, pero ese paseo no te lo voy a hacer ese paseo no no hay abajo, no hay más voy a seguir por aquí por curiosidad pero es que no sé estoy hasta hecho, no tengo ni idea como coger ese último que me falta Chama, buenas tardes, bienvenido no, 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 no por preguntar, ¿cuál vas a subir Final Fantasy Tactics? el tema de esos juegos tío que son super largos no lo tenía en mente si te digo la verdad no es un los Final Fantasy no es una saga no hay que dar demasiada vuelta no sé, no sé, no sé para qué vengo aquí la verdad vamos a ver si es por aquí, no sé, bueno, has dado una vuelta y ya dejaré el directo me da rabia me da rabia ese último es que el plan de los juegos largos es que o son cojonudos o si no, me aburren me aburren muchísimo al final me llegan a cansar y hombre, pues no es una cosa que vamos, voy a poner por aquí y saltar no, no puedo ir por ahí lo estoy subiendo lo tengo en el canal tengo tres capítulos, cuatro me falta matar al boss de la tercera creo de la tercera mazmorra y abrir la cuarta ahora que es un juego que al final me ha parecido un poco bendescars, no sé estoy un poco, lo tengo un poco abandonado no sé si llega a acabarme no me fastidia, eh pero tengo, sí, lo tengo en el canal aquí a la derecha hay hueco oh my god pero se da para piedras es para piedra esto ya lo necesito, joder esto ya lo necesito bueno, vamos a ver y ahora vale vale si si, es cierto si, lo que pasa que eh me voy a pillar no diré en mi defensa que nunca había jugado a un Dragon Quest no, tengo el juego al Builders y me gustó mucho que no tiene nada que ver pero bueno pero también dan un montón de horas 50 capítulos creo que dan como subo ahí arriba como subo ahí arriba a ver si no tengo que subir tengo que bajar no puedo bajar no puedo bajar más eh, que me estás contando si no puedo bajar más ahí no puedo ir lanzar la bola me van a matar me van a matar lanzar la bola, tío canso desaparece la punta de la bola no llego no sé cómo bajar sinceramente qué mosqueo ah, por aquí ya, pero esto llego a no, por aquí no no sé dónde chicos me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo estoy perdido tío te voy en el futuro yo creo sí, te voy en el futuro pues ya, ¿por dónde voy? aquí ya puedo subir joder me voy a ir a la locura subir así bueno, pues se puede se puede hola me ha matado bueno, bueno me tengo que ir a no sé cómo coger ese sello sinceramente no tengo ni idea de cómo puedo coger ese sello me duele el alma ay, déjame ese sello no te creas vaya hasta abajo ahora, venga de aquí nos vemos ya bueno ¿cómo cojones tengo que coger el sello este, tío? no lo sé pero bueno lo voy a dejar aquí voy a un rataco no sé cómo coger el sello le doy unas vueltas yo no tengo que venir en el futuro porque vengo vengo del pasado no me falta ese sello que está ahí en medio es el único 3 de 4 pero es que no puedo tengo que no puedo pasar yo creo que tengo que ir en el futuro pero no sé cómo hacerlo para mí en el futuro tendré que entrar por ahí no tampoco bueno, no lo sé será en otro momento que me tengo que pirar pues nada un placer seguiremos dándole a este de Messenger y luego última noche sobre las 11 11 y media me imagino que le meteremos a Octopath Traveler un poco seguiremos dándole así que nada gracias Everkill Ocean Chema por pasaros y nos vemos en otro momento venga Everkill buenas noches a todos nos vemos hasta luego bueno pues vamos a dejarlo aquí creo que es un buen momento para acabar el capítulo así que ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción seguiremos dándole a este de Messenger ser buenos nos vemos